4, 3, 2 Muchas gracias compañeros a raíz del frente frío que sigue azotando esta región del litoral atlántico dos personas están siendo buscadas en el sector de Río Cuero, esto en el municipio de La Masica nos dice el doctor Florentino de Copeco. Sí, gracias Maldonado, efectivamente desde el día de ayer se empezó el rumor de esta persona, de un desaparecido que ahora lamentablemente son dos personas ya en horas de la noche y hoy en la mañana se certifica los nombres de esta persona, la primera se llama Víctor Manuel Mancía Enrique de 25 años que él es procedente de la aldea Santa Fe y el otro desaparecido también masculino Miguel Ángel Hernández Mancía, también de la aldea Santa Fe, ambos son tío y sobrino, no andaban juntos, son dos eventos lamentables diferentes ambos supuestamente fueron atrapados y desaparecidos por las corrientes de los afrentes del río Cuero ahorita, desde ayer se suspendió ya en horas de la noche y hoy se continúa muy temprano las labores de búsqueda y rescate siendo estas elaboradas por el CODEM, bomberos personal de protección civil y miembros de la comunidad hasta el momento Maldonado no se ha encontrado ningún cuerpo porque ese rumor también ya empieza a circular en aquella zona no se ha encontrado ningún hallazgo de ellos ropa o cualquier otra indumentaria que andaban y estos son desaparecidos en montaña o sea es de difícil acceso en San Marcos es de difícil acceso y esperamos todavía se siguen las operaciones de búsqueda y rescate y todavía esperamos y con con la fe en Dios en que lo podamos hallar con vida muchas gracias doctor Florentinos en la ciudad de la ceiba se continúa siempre incomunicado por la inactividad en el aeropuerto golosón y también en el puerto de cabotaje de la ciudad de la ceiba en los dos sectores pues están inhabilitados completamente toda la actividad retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba Ramón Maldonado muy buenas que para ver el león